Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Criptomonedas, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Hoy el segundo video, yo publico todos los días por lo menos dos videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo, no te pierdas ninguno de mis videos, activa la campana y obviamente no te olvides darme un like, el like es lo más, 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 más importante. También tengo un grupo en Discord, un grupo en Telegram, es gratis, no te cuesta nada y ahí periódicamente más seguido yo publico más información donde tú puedes ver entradas, salidas, precios. Tenemos ya un trader que está dando consejos sobre entradas, todavía lo hace gratis, pero ya vamos a hacer un grupo de trading que va a estar también pagado, que tienes que pagar por eso, obviamente, ¿por qué estás aquí? Porque quieres ganar dinero, ¿no? Entonces no puedo yo tampoco esperar que el trader todo el día trabaja, trabaja, trabaja y no cobra nada, ¿no? Pero aquí tienes toda la información que tú necesitas si quieres realmente ganar dinero con criptomonedas. Entonces no te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar ya inmediatamente, inmediatamente en el análisis de Bitcoin. Yo hice aquí hoy un análisis de Bitcoin y de su comportamiento actual y he detectado un poco un movimiento que estamos aquí respetando. Voy a enseñártelo aquí, tal vez en el chart de cuatro horas se ve un poco mejor. Estás viendo que actualmente nos encontramos tocando más y más y más una resistencia que Bitcoin otra y otra vez está tratando de pasar y siempre hay un rechazo. Eso empezó aquí básicamente el 17 de octubre. Imagínate hace cuánto tiempo, ¿no? 17 de octubre y aquí ya fuimos rechazados una vez. Luego el 8 de enero rechazado otra vez, ¿sí? Y siempre es un movimiento como parabólico, así se llama, 22 de febrero y otra vez rechazo y ahorita aquí. Entonces tú ves que realmente los movimientos que hace Bitcoin no son tan difíciles de prever, ¿no? De adivinar. Entonces si uno tiene el análisis técnico correcto es bastante fácil. Aquí abajo encuentras tú un enlace de TradingView. TradingView te permite hacer todo ese análisis y también de vez en cuando lo estoy compartiendo. Entonces yo he detectado aquí esos niveles de precio que son 58.440, 60.150 y 62.700. Eso más o menos son los niveles que yo estoy mirando ahorita en Bitcoin y yo creo que hasta el 21 de marzo, es decir, hasta la semana que viene, podemos llegar aquí a los 68.000, a los 68.000 y tal vez podemos ya romper esta resistencia. Yo no lo creo. Yo creo que vamos a seguir aquí. Vamos a subir ligeramente, sí, muy despacito. Vamos a llegar a todos esos niveles. Después vamos a tener otro rechazo y otra vez vamos a ver una pequeña consolidación. Si te das cuenta que aquí cada vez esta fase, esta fase en que llegamos otra vez a esta resistencia es más corta. Y tú también sabes si estás viendo mis videos que entre más se está probando, entre más se está tocando una resistencia o un soporte, más probable es que se va a romper. Entonces, ¿qué estoy viendo yo a corto plazo ahorita aquí? Pues tú sabes que habíamos visto aquí un patrón que era un... bueno, era, es un W, 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 perdón. Y este W básicamente estuvo acá en su punto y entonces se toma aquí como medida esto, ¿sí? y el precio, ¿sí? Que habíamos previsto para llegar hasta allá era 61.962, ¿sí? Y ya ves que aquí la resistencia está en 62.63. Entonces 62.63 obviamente siempre toma la ganancia un poco antes y ten cuidado con las operaciones que estás abriendo. Mira, aquí estás viendo que habíamos pasado por esta resistencia 55.000, 56.000 y regresamos para confirmarla. Si estás viendo aquí tenemos, sí, un W, hasta 55.500, sin embargo no hemos cerrado una vela de una hora por debajo de esta resistencia, de esta resistencia aguantó y yo creo que lo más es que ahorita subimos por lo menos hasta aquí 58.500 que era el máximo histórico anterior y esto es lo que creo que va a pasar ahorita. Ok, ¿qué pasa con Ethereum? Ethereum, si tú has visto mis videos de ayer y anterior, yo te dije que esta línea aquí, esta línea o estas tres líneas son muy, muy, muy importantes. Cuando hay aquí una confluencia entre tres líneas que se encuentran, entonces eso significa bastante y es bastante válido. Ahora, lo que no ha pasado es, digamos, sí se respetó la línea, pero ya no como soporte, sino como resistencia. Entonces, estás viendo aquí que está tratando de pasar, 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 no lo ha logrado, fue rechazado aquí en esta línea que tú sabes que viene de mucho tiempo atrás. Aquí el internet está un poco lento hoy. No sé qué está pasando en Alemania. No sé si no quieren que nos seguimos comunicando aquí tan libremente, pero esta es una resistencia muy, muy, muy importante que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, aquí no hemos podido pasar Ethereum. Entonces, hay que mirar, hay que mirar. Yo tengo posiciones de Ethereum abierto, pero hay que ver qué pasa ahorita. Depende mucho también de Bitcoin, pero yo creo que Bitcoin va a subir. Aquí estás viendo ese chart de una hora y ves el análisis técnico. Aquí había formado algo como un canal ascendente, un Rising Wedge. Sí, bueno, y nuevamente cuando estas cosas, sí, bueno, aquí más o menos, esas cosas rompen para abajo. La entrada del Rising Wedge es el target. Y mira aquí, 17,056. Yo tengo mi stop loss en 17,750. Por 6 dólares no se disparó mi stop loss. Que bueno, ya otra vez. Sigo dentro de la operación. Ahora, tú sabes que yo te había hablado de maná. Ante ayer había yo publicado eso en Twitter. Te conviene estar también como seguidor en mi cuenta de Twitter y también en mi grupo de Telegram. Entra a mi grupo de Telegram. Es gratis. Te había hecho este análisis cuando estaba el precio más o menos acá. Luego alcanzó y luego bajó. Luego la gente dice a veces, oye, pero cuando una moneda ya ha disparado, pero yo confío que va a subir más. Pero ¿dónde busco la entrada? ¿Dónde compro? Pues es muy sencillo. Como dice siempre, como dice siempre Da Vinci que he entrevistado aquí. Si no has visto la entrevista, entra aquí en la lista de reproducción entrevistas y mira la entrevista con Da Vinci J15. Mira, tú buscas aquí en TradingView, en el lado, el Fibonacci Retracement Tool, retroceso. Entonces tú vas aquí del punto más bajo donde ha subido una moneda, ¿sí? Y le fijas aquí. Y entonces miras los niveles. El primer nivel es 0.236, pero esto siempre, siempre, siempre una moneda alcanza en el retroceso. Inclusive aquí ves, en la primera hora, pum, ya llegó allá. Este 0.382 normalmente también alcanza. Eso también es buen punto para entrar. Y mira, si tú ves aquí esto, ¿cómo estás respetando aquí este nivel? Obviamente, este nivel, yo tomo la medida de acá. Pero porque tú ves también con anterioridad, ¿sí? ¿Cómo estás respetando aquí estas líneas? Topa aquí, busca resistencia, soporta aquí y sigue subiendo. Bueno, para que veas que es muy, muy válido estos porcentajes de Fibonacci. Entonces, yo creo, aquí tú estás viendo una vela, casi se ve como un martillo. Quiere decir que hay muchos compradores aquí. Mucha gente está usando estos números, esos niveles de Fibonacci y están comprando. Aquí no ha permitido de bajar hasta 0.5. Entonces, 0.5 también es buen nivel para comprar y el Golden Pocket también. Aquí tú ves, había mucho, mucho, había soporte, mucha confluencia. Entonces, si tú quieres entrar en Maná, que es buen proyecto, pues yo haría eso. Compra, compra aquí una parte, aquí otra parte, aquí otra parte. A lo mejor aquí más nunca regaza, quién sabe, pero aquí compras por lo menos. Ahora, ¿qué quiero yo enseñarte hoy? Bueno, primero, mis trades. Yo he hecho varios trades hoy. Hay varios trades abiertos. Bueno, aquí he hecho trades pequeños con ganancias de aquí 150 dólares. Ya eso fue un poco más, eso fueron como 3.000 dólares, eso fueron como 2.500 dólares, otros 2.500 dólares, 100 dólares en la mañana. Y bueno, esos son del día 10, eso se hacía desde ayer. Sí, entonces, 1, 2, 3, 4, 5 trades hice hoy de manera exitosa en ganancias, siguiendo los señales que me está dando nuestro trader, que ahorita trabaja para criptoavances. Bueno, no trabaja para criptoavances, trabaja con criptoavances. Y vamos a ofrecer para ti señales que te hacen también, que te permiten hacer ese trading, swing trading o scalping, ¿sí? Donde tú puedes, con el scalpel, cortarte un poco de este mercado, de esas ganancias, como yo lo estoy haciendo ahorita. Me gusta mucho. También está el robot. Sí, la gente me pregunta, Ronnie, ¿qué pasó con tu robot? Ok, aquí estás viendo, aquí está mi robot. Con toda la transparencia te lo voy a mostrar. Ese es 3, mira, 3, ojo, 3, no es el robot. 3, es una plataforma que me permite de probar un bot, de probar las configuraciones. No te registras en 3 comas, en 3 comas no lo vas a necesitar. Ahora, estás viendo aquí el 28, básicamente hemos empezado, el 28 ya me generó 400 dólares el primer día. Y ahorita en total llevamos 3,132 dólares, ¿sí? Sin embargo, también es muy importante de saber que obviamente yo empecé aquí con 1.2 bitcoins. 1.2 ya tengo 1.4, casi 1.5 bitcoins. Sí, aquí dice en total 3,100 dólares en bitcoins. Y aquí ves todas las operaciones. Aquí ves las operaciones a las 10.39 pm. Aquí son las 3.55 en Alemania, ¿sí? Ha comprado aquí, Safety Trade, ¿sí? Take Profit. Oh, wow, Take Profit. 0.139. Esos son bastante... ¿Cuánto es eso? 500... 650 dólares. 700 dólares en este trade. Nada mal, ¿eh? Aquí compro en este precio, bajo más. Aquí esos son 350 dólares. Esos son... Ah, no, no, no. Oh, sí. Sí. Estos son... Sí, 350 otra vez. Otros son 350. 399... Ah, aquí dice 399 dólares. 398, 398. Oh, wow. El robotcito trabaja bien. A veces no tengo ni tiempo. Miralo. Y esa es la razón por qué tienes un robot, ¿no? Porque no tienes tiempo para que el robot hace trading para ti. Obviamente, ojo, mucha gente me contacta y me dice, Ronnie, quiero el robot, quiero el robot. Y piensan que aprietas un botón y a partir de mañana ganas miles de dólares. No es así. Este robot aquí tiene, obviamente, una cantidad muy grande que está operando. Sí, te lo voy a enseñar ahorita para que lo veas. Este bot, ¿sí? Tiene actualmente, en la cuenta que está manejando, ¿sí? Para que te cuento mil a lo mejor. Tiene actualmente 82 mil dólares. 1.45 Bitcoin. Está manejando, ¿sí? Y genera esas ganancias. Si tú tienes mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, entonces te va a generar 10 dólares o 20 dólares por día. ¿Sí? Pero 20 dólares por día son 600 dólares al mes. Nada mal. ¿Cierto? Pero tienes que estar consciente de que no es algo que tú pagas 300 dólares y mañana te haces millonario con eso. No. Oh, vemos que hay un pequeño Pampa ahorita. Aquí tengo una posición abierta de 180 mil dólares y está ganando 1.600, 1.700 dólares. Ahorita, en este momento, estamos subiendo. ¿Qué dice Bitcoin? A ver. Vamos aquí. Mirar qué dice el indicador de Didi. Este también, obviamente, lo tenemos en venta. Lo vamos a modificar un poco. Vamos a ajustar el precio. También un poco para que sea más accesible para todos. Ok. Aquí, mira, el indicador de Didi. Aquí me mandó a abrir un long. Aquí me abrió un short. Y, pues bueno, ¿sí? Una vez pasando aquí, puedes abrir el short. Y ya, de conforme baja un poco, abres un stop loss aquí. Aquí, por ejemplo, la mitad. Ese es el Bollinger. Los Bollinger Bands. ¿Sí? Las bandas de Bollinger. Yo me rijo mucho por los Bollinger Bands también. Uso, tal vez, otros indicadores. Pero cuando tú abres, por ejemplo, un long aquí y llegas a los Bollinger Bands, ya tú sabes, Bitcoin o cualquier activo, nunca puede ser, nunca puede salirse mucho tiempo de los Bollinger Bands. Ok. Entonces, eso es la situación. Y mira, aquí quiero enseñarte hoy. Ya te lo había enseñado. Pero si tú buscas monedas que están de moda, en qué invertir, qué analizar, entras aquí en CoinGecko. Y entonces ves aquí Polyglon, Eternity Chain, Chilis, Binance Coin, PancakeSwap, Dego Finance y Scale. Scale. Y ya una moneda que también ayer vendí. Sí, sí, porque yo, pues a veces miro monedas, los compro, hago un análisis, miro más o menos hasta dónde pueden llegar, pongo una orden de ventas y periódicamente reviso mi celular. Eso lo hago en Binance. Si tú quieres hacer trading en Binance, aquí abajo también encuentras un enlace, recibes 20% de descuento en las comisiones. Y entonces pongo la orden de venta y de repente se vendió y ya compro otro altcoin. Esa es una estrategia que hago. Y también todas esas señales para comprar altcoins a qué precio los vas a tener. Mira, aquí tienes ahorita Medic. Medic, Medic, yo te he dicho el día primero de febrero que debes de mirar Medic. El primer de febrero te he dicho, yo estoy comprando Medic, míralo. Sí, el primer de febrero. El primer de febrero, puedes checar en mis videos, si hoy ves por primera vez. El primer, el primer de febrero Medic costó 3 centavos. 3 centavos, sí, chécalo si no me crees. Y hoy subió hasta 33 centavos. Quiere decir, si hubieras tú seguido mi información, mis videos, hubieras hecho una investigación, hubieras hecho una inversión en Medic, después de tu propia investigación, tu dinero se hubiera multiplicado por 10. Un decir, hubieras invertido mil dólares, hubieras comprado por mil dólares Medic. Esos mil dólares hoy fueron 10 mil dólares. ¿Está bien eso? ¿En cuánto tiempo? El primer de febrero, hoy tenemos el 9, son 28, 37 días. ¿En 37 días multiplica por 10 tu dinero? Por eso tú estás suscrito a este canal. Y si no estás suscrito, suscríbete. Muy sencillo. Bueno, entonces tú ves que Medic, a lo mejor ahorita no es un buen momento para comprar, porque sí había un pan bastante, bastante, bastante grande. Pues bueno, yo te voy a enseñar, si tú estás todavía esperando en el... al lado del campo para entrar, ok, te voy a decir. ¿Dónde compraría yo Medic ahorita? Yo no lo he vendido, pero si yo ahorita no hubiera comprado... Bueno, tomamos este punto aquí, sí, y miramos hasta acá ha llegado. Ves que el 0.23 lo hizo de una vez. Aquí ves, aquí tuvimos soporte, 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 un soporte bastante fuerte. Yo creo, yo creo que ese es un buen nivel para recomprar los 28 centavos. 28 centavos, creo, es que buen nivel. Puedes intentar de comprar en 26 centavos o 24 centavos. 24 centavos también es posible, dependiendo ahorita qué pasa, y también una resistencia anterior bastante grande que ahorita se vuelve, obviamente, un muy fuerte soporte. Entonces, aquí yo dudo mucho que Medic jamás va a bajar más de 24 centavos, pero si quieres estar seguro, pues aquí en 28 centavos puedes comprar. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te gustó. Ponme un comentario aquí y dime qué fue que más te gustó de este video. Análisis de Bitcoin, Ethereum o también de altcoins, lo del robot, lo de Bybit. En Bybit tienes actualmente 200 dólares, 200 dólares de bono. Si quieres este bono, regístrate. Si quieres los señales de trading, quieres estar en el grupo con el trader, viendo qué operaciones más hace él, imitando, copiando sus propios movimientos. También el robot, el robot también nos manda señales. El robot, cuando abre, manda una señal. Entonces, tienes que estar en Bybit, registrado en Bybit. Ok, regístrate, te dan hasta 200 dólares de depósito. Después de tu depósito te pueden dar eso, dependiendo de qué tan grande. Y para todo lo que tú puedes aquí aprovechar del robot, de los señales, tú necesitas Bybit, necesitas Bybit. Entonces, regístrate allá. Y en los próximos días, yo creo que ya mañana vamos a empezar a tener el chat en vivo. Voy a hablar ahorita, a ver si ya le hicieron todo, todo el arreglo para tener el chat en vivo funcionando de la manera perfecta. Y bueno, déjame también tu billetera porque ya hago los sorteos. Voy a hacer los sorteos. Espero mañana o pasado. Y pues, quédate pendiente. Quédate pendiente porque aquí vas a tener la información correcta que necesitas para, para ganar dinero con criptomonedas. Entra a mi canal en Tergam, entra a mi canal en Giscord. Mucha información y todo gratis. Muchas gracias. Te veo mañana cuando uno no es más. Te digo, buenos días, cripto. Chao. Chao.